La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Abrimos el juzgado de guardia y ya hemos saludado a Félix Martín, fiscal. Por cierto, Félix, cuando hemos comentado en la redacción el tema que propones hoy, a todos, imagino que a los oyentes también, a partir de ahora, les va a parecer muy interesante porque has encontrado una vía, en estos tiempos en los que hablamos, en los últimos meses estamos asistiendo a sucesos terribles, en lo que está aconteciendo en Gaza. Los años ya, que hay que contarlo por años, de lo que está ocurriendo en Ucrania, en ambos casos con guerras, con, desde luego, una indefensión de lo básico que serían los derechos humanos. Estamos asistiendo a discursos de odio. Bueno, todo eso, estamos viendo unos equilibrios geopolíticos internacionales que son capaces de frenar lo que allí está pasando. Es decir, cada día nos encontramos con dos o tres episodios, como mínimo, de los que te obligan a llevarte las manos a la cabeza y decir ¿pero esto es justo? Es decir, que enseguida te hace pensar en la justicia, si hay alguna forma de solucionarlo en la justicia internacional. Pero bueno, hablando de Gaza y de Ucrania, al menos se habla de ello. Tenemos información de lo que allí pasa, eso nos permite tomar conciencia. Pero, a ver, ¿quién de nosotros, os lo transmito Edgar Parda, quién de nosotros sabe que en un país, en Myanmar, la antigua Birmania, esto está a 15.000 kilómetros de España, allí se ha forzado a más de un millón de personas a irse del territorio donde llevaban viviendo generaciones y generaciones en un contexto de crímenes impunes, de violaciones, de asesinatos? No sé si habéis oído hablar alguna vez de lo que está viviendo, sufriendo una minoría étnica que se llama, son conocidos como los rojiñas. ¿Habéis oído hablar del caso de los rojiñas? Pues no, la verdad es que no. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, Félix, porque ¿quiénes conforman esta minoría? ¿Qué se está haciendo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y si es cierto que se han usado las redes sociales para difundir delitos de odio contra la gente de esta comunidad. Es decir, vamos a encontrar muchos paralelismos con lo que estamos denunciando todos los días que pasa en Ucrania y en la Franja de Gaza, pero como ejemplo de que no solo allí en el mundo están pasando estas cosas. A ver si podemos dar respuesta a todas esas preguntas. Tú lo vas a intentar al menos, ¿no, Félix? Lo voy a intentar y tengo que decir que me siento tan agradecido de que podamos, Roberto, dedicar con nuestros oyentes unos minutos a hablar de esto. Me siento tan útil y tan agradecido que espero poder hacerlo con, vamos, mínimamente lo bien que se merece que podamos hablar de este asunto. Seguro que sí. Vamos a poner en contexto hoy el fragmento de audio está extraído del canal de Noticias 24 Horas. Es un momento del 25 de agosto del pasado año. Nada, es un minuto que nos pone en situación. Tal día como hoy hace seis años, más de 700.000 rohingyas emprendieron el éxodo a Bangladesh, huyendo de una violenta campaña de persecución del ejército birmano contra este grupo étnico, que incluía quema de casas, quema de poblados y también asesinatos contra civiles. Hoy en día, esta minoría étnica se enfrenta a la mayor epidemia de Sarna de todo el mundo, con casi la mitad de su población afectada, como ha podido constatar la ONG Médicos Sin Fronteras. Casi un millón de personas se hacinan en los campos de Cox's Bazar, que es actualmente el mayor asentamiento de refugiados. Los rohingyas que profesan el Islam son la mayor población apátrida del mundo. No disponen de un estatus legal y no se les permite trabajar ni salir de los campos de refugiados. El Tribunal Penal Internacional ha presentado cargos contra la Junta Militar Birmana por un posible genocidio. Posible genocidio contra la mayor población apátrida. Estuvimos hablando aquí, ya nos es familiar este término también, gracias a otro episodio del juzgado de guardia. A ver, por entrar un poquito más en el detalle, Félix, ¿quiénes son los rohingyas? Pues como tú muy bien nos has explicado, Roberto, son una minoría étnica de religión y cultura musulmana que vive dentro de Myanmar, como te has dicho, la antigua Birmania. Vamos a ponerlo en contexto. Myanmar, chicos, es un país de mayoría budista y su población es de unos 55 millones de personas. Por tanto, un poco más grande que España y más pequeña que Francia. Por contra, la minoría rohingya suma alrededor de un millón de personas. Pensemos 1,1 millones. Pensemos que para compararlo con España, más grande que Valencia, que tiene 800.000 personas. Y esta minoría, sobre todo, estaba concentrada en un estado de Myanmar, en Rajine, situado al oeste de Myanmar, fronterizo con Bangladesh. ¿Qué sucede? Como tú nos has dicho, aunque viven en Myanmar desde hace generaciones, el gobierno de ese país, que ha dicho, insisten, que son inmigrantes ilegales de Bangladesh y se niega a reconocerles como ciudadanos mediante leyes que le niegan la nacionalidad y, por tanto, en la práctica, les convierten a pátridas. Que es por lo que me sonaba que estuvimos hablando, bueno, yo personalmente y porque periodísticamente, recuerdo que estuvimos hablando con, me parece que era Dani Rovira y Clara Lago, que habían estado un verano allí, haciendo ayuda, labor humanitaria, apoyando a esta comunidad y alguna vez en la ventana habíamos hablado del caso de los rojiñas, pero evidentemente no está en la primera línea de la agenda informativa. Recuerdo que salió ahí el día que estuvimos hablando de los apátridas y esto cómo está pasando. ¿Cómo es posible esto, Félix? Fijaros lo importante, ya lo hablamos cuando tratamos de la apatridia, Roberto, lo que puede hacer una ley. Si yo con una ley digo que determinadas personas, 1,1 millones de personas, no son ciudadanos, no tienen derechos. Por tanto, el Estado puede imponerles la marginalidad. Les estás llevando a la marginalidad. Esto no lo digo yo, ¿no, Félix? Lo dicen organismos internacionales, lo dice la Unión Europea, lo dice la ONU. Fijaros, están prácticamente segregados del resto de la población. No tienen derecho a circular libremente, no tienen derecho a acceder a la asistencia médica, no tienen derecho a acceder a la educación, no tienen derecho al empleo. Amnistía Internacional habla de régimen de apartheid patrocinado por el Estado. En algunas zonas, incluso, vais a flipar, no se les permite usar las carreteras. Solo se les permite desplazarse por vías fluviales, por barcos y únicamente a otros pueblos de carácter musulmán. Por tanto, en la práctica, en grandes partes del Estado de Rajine, los niños y niñas rohingyas ya no pueden asistir a la escuela y al mismo tiempo, los funcionarios, el personal docente del gobierno se niega a ir a las poblaciones musulmanas rohingyas. Esto es lo que se consigue a través de la patria. Oye, ¿y el gobierno de Myanmar qué hace? ¿Es una democracia? Porque, a ver, estamos hablando de la entonces Birmania que fue como tal después de independizarse del Reino Unido, ¿no? Ahora mismo, ¿qué régimen hay ahí en este país? Vamos a hacer un poco, si quieres, de evolución rápida, de explicación rápida. Como tú muy bien has dicho, Roberto, Birmania, Myanmar, obtiene su independencia del Reino Unido en el año 48, 1948. Desde el año 62 hasta el 2011 estuvo controlado por una dictadura que formó una oligarquía militar, hablemos claro, una oligarquía militar. En 2011, después de muy fuertes presiones internacionales, Myanmar celebró elecciones y, si bien formalmente había una democracia, era una democracia tutelada por los militares. De hecho, de manera similar a la Constitución chilena, los militares se reservaron una parte del Parlamento. Por tanto, aunque en 2016 se produce la primera elección de un presidente no militar, los militares han tutelado al Poder Civil. Incluso, recientemente, desde el 2020, se dio un golpe de Estado alegando que había un fraude en las elecciones y, por tanto, nuevamente, desde el 2020, el gobierno es un jefe militar y, por tanto, no. No es un régimen democrático y no respeta los derechos humanos. Oye, ¿y por qué controlo Rojiñas? Quiero decir, ¿cuál es el detonante de ese éxodo, de esa obligación al éxodo tan grande por parte de esta comunidad? Pues, fijaros, vamos a ver... Y luego va a ser muy interesante y sé que esto le va a gustar mucho al final cuando enlace con lo de Internet a nuestros amigos, los oyentes, de cómo se usan las cosas para conseguir marginar a las personas. Pero vamos por partes. El caldo de cultivo es la patria que lleva la marginación. Y luego siempre hay situaciones que permiten servir de excusa. Vamos a ver. Hay dos fechas que me gustaría que los oyentes tuvieran en cuenta. 2012 y 2016. En 2012 se producen unas tensiones entre parte de la población rohingya y la mayoría de la población budista del estado de Rajine. Se provocaron disturbios por esa situación de marginación. Y en esos disturbios llevan a miles de personas, sobre todo rohingyas, a abandonar sus hogares e instalarse en precarios campamentos de desplazados. ¿Qué sucede? Esto lo aprovecha el gobierno y aprovecha para esto que debería ser provisional se convierte en definitivo. Les obliga a vivir allí y les segrega del resto de las comunidades. Vale. Segundo paso. Segundo estadio. En 2016, tras unos ataques mortales, es decir, hay una parte o un sector de la población rohingya que se radicaliza y que forma un grupo terrorista y ejerce o provoca un atentado contra policías en el estado de Rajine. ¿Qué sucede? Eso sirve de excusa por el ejército de Myanmar para acusar de terrorismo a toda la población rohingya e iniciar una represión militar bestial contra toda la comunidad. Amnistía Internacional, de hecho, Roberto, documenta una amplia gama de violaciones de derechos humanos que abarcan tomo asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones de mujeres y agresiones sexuales a mujeres y a niñas, incendios de edificios, más de 1.200 edificios incluidos, escuelas y mezquitas y es por todo esto por lo que el Tribunal Penal Internacional ha iniciado investigación por genocidio. Todo esto provocó, ni más ni menos, la huida despavorida, digámoslo claro, despavorida de aproximadamente 800.000 personas. El general Min Aung Yain, jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Myanmar, dijo lo siguiente, que el problema de esta minoría étnica era un, y pongo palabras textuales, trabajo inacabado y el gobierno tenía gran interés en resolverlo. Es decir, en aliquilar totalmente, practicar un genocidio contra... Estamos hablando, además ponías ese referente de 800.000 personas, como decías, es como si todos los habitantes de Valencia tuvieran que... Todos, ¿eh? Tuvieran que abandonar de un día para otro para salvar sus vidas, sus casas, marcharse a otro país y no tener documentación para hacerlo. Eso es. No tener documentación de ningún tipo para hacerlo. Es muy importante, Roberto, que has hecho muy bien en estas comparaciones, ¿no? Porque yo creo que lo hacemos mucho más visible si imaginamos... Fíjate, ¿eh? Toda la población de Valencia, ala, de un día para otro se tiene que marchar sin nada, de manera indefinida para siempre. Oye, pero esto es un conflicto... Tendrá su base en un conflicto étnico, pero hay algo más detrás. Hay desde intereses económicos a muchas más bifurcaciones, ¿no, Félix? Pues esta es la historia triste de la humanidad, ¿no? ¿Qué creéis, chicos? ¿Creéis que, casualmente o no, el territorio que ocupaban los rohingyas era rico en petróleo, en gas, en jade, en madera? ¿Qué creéis? Es fácil imaginar que sí, ¿no? Que era una tierra muy fértil y todo eso, claro. ¿Y sabéis qué es lo que hay detrás? Pues que el gobierno se sirve de los militares para expulsar a la población rohingya para ocupar sus tierras. Ahí se instalan empresas de manera gratis. Muchas de ellas tienen capital extranjero, muchas de ellas indio y chino y muchas de esas empresas colocan a militares en los consejos de administración y así tenemos todo el ciclo cerrado. Oye, como consecuencia de todo eso, ahora no sé si tengo mal entendido, pero los rohingya, los ciudadanos rohingya han formado el campo de refugiados más grande del mundo, ¿no? Efectivamente. Se llama Kutupalón, creo. Está ubicado muy cerca de Bangladesh, a pocos kilómetros de la frontera y chicos, viven cerca de 900.000 personas en un campo de refugiados, más que la población de Valencia. Las imágenes aéreas del campo de refugiados llaman la atención no solamente porque muestran kilómetros y kilómetros de plástico, sino también por su forma. No hay calles rectas, no hay manzanas como la mayoría de los asentamientos temporales. Esto se debe a una construcción improvisada y a la sobrepoblación. Solo hay carpas y carpas y no hay cultivos, por tanto, dependen al 100% de la ayuda humanitaria desde hace décadas. Según un informe de UNICEF, casi el 60% de estos refugiados son niños y niñas. Muchos de ellos han sido separados de sus familias o han tenido que huir solas tras el fallecimiento de sus padres. A principios de 2023, miles de refugiados rohingyas encabezaron protestas en 34 campos de refugiados bajo el lema Let's go home, volvamos a casa. Los manifestantes repartieron folletos con la pobreza y la pena en la cara con una demanda de 19 puntos que incluye, entre otras cuestiones, fijaros, una repatriación segura en Myanmar y la cancelación de la controvertida ley de 1982 que es la que les niega su reconocimiento como ciudadanos. Claro, porque están ahí en territorio de nadie estaba pensando y desde el gobierno de Bangladesh porque tampoco son aceptados en Bangladesh, ¿no? Claro, ¿qué problema hay? El volumen, el volumen. Vosotros imaginaros la dificultad que tiene cualquier país para aceptar un volumen tan enorme de personas. ¿Qué sucede por esto? Que los rohingyanos, como tú has dicho, no son aceptados en Bangladesh porque el gobierno y la población temen que ese gran volumen de personas genere caos social, caos laboral y caos económico. Es por eso que el gobierno de Bangladesh cuida que la población de esta minoría étnica permanezca en los diferentes campos de refugiados pero al mismo tiempo hay rutas de huida, se tiene que pagar dinero para que pueda salir de los campos de refugiados, etc. Como podéis ver, pues es terrible. Absolutamente terrible. Oye, y aquí es donde entra el capítulo de los mensajes de odio y cómo se utilizan los medios, en este caso las redes sociales, en concreto Facebook, que ha sido utilizada para difundir mensajes de odio contra los rojiña. Esto está atasadísimo, vamos, esto está demostradísimo, ¿no, Félix? Efectivamente, a mí esto es lo que más me ha impactado y creo, a ver qué pensáis, chicos, si nos debe hacer reflexionar. Mucho, además, en diciembre de 2021 se presenta una demanda judicial simultánea en Londres, Washington y San Francisco contra Meta, antes conocida como Facebook, por promoción del discurso del odio, por negligencia en esta promoción. Los demandantes exigen ni más ni menos que 150.000 millones de dólares de indemnización al considerar que la compañía de Facebook no actuó para frenar la difusión por su propio algoritmo de comentarios que contribuían en Myanmar usados por los militares birmanos a difundir el odio contra la población rojiña. ¿Qué mensajes en qué se basan para esta demanda, Félix? ¿Qué sucedía? Como en Myanmar la población está muy diseminada y es Internet lo que ha permitido la comunicación a todos los ciudadanos de Myanmar, según los demandantes lo que hizo es que los líderes de aquellos que querían perseguir a los rojiñas usaban Facebook para difundir comentarios como que la población rojiña violaba a mujeres, robaba, les deshumanizaba, les deshumanizaba desinformando y alertando al resto de la población a que tenían que defenderse frente a los inminentes ataques de los rojiñas. Les consideraban como musulmanes, como perros, parásitos o violadores, entre otros comentarios per se, ¿vale? Y hacían llamamiento para su exterminio. ¿Os suena lo de Ruanda? ¿Os suena lo que pasó en Ruanda? Pues muy parecido a lo que pasó aquí. Ya, por cierto, esta demanda contra Meta, contra la empresa de Facebook, no la pone un Estado, no la pone una ONG, sino, a ver, qué se sabe y qué no se sabe de la denunciante. Es una persona, ¿no? Una chica de 25 años. Estoy investigando todo lo que puedo porque me fascinó la historia, ¿no? Para contaroslo y efectivamente, Roberto, es una refugiada de 25 años cuyo nombre permanece en anonimato que llegó a Estados Unidos tras abandonar un campo de refugiados en Bangladesh y la mujer cuenta que su padre fue detenido, golpeado y torturado durante semanas por militares y también fue testigo de cómo los soldados asesinaban impunemente a al menos siete personas de su pueblo. Pues esta mujer valiente, esta heroína es la que, ayudada por organizaciones en defensa de los derechos humanos, ha planteado la demanda. Oye, ¿y la empresa Meta Facebook se ha sentido concernida por esa demanda? ¿Ha dicho algo? ¿Ha reaccionado de alguna manera? ¿Hace algo o no? Sí, mira, hay una cosa que me fascina para bien de Estados Unidos que es también esa capacidad de crítica que tiene, ¿no? Que creo que también la ha hecho a este país tan grande como es. Y fijaros en la historia. Frances Haugen es empleada de Facebook, denunció públicamente cómo la empresa toleraba contenidos violentos con la finalidad de tener mayor inversión en publicidad. En noviembre de 2021, chicos, comparecen en el Congreso de Estados Unidos. Os leo cinco líneas de un artículo del país de 7 del 11 del 2021. Dice el artículo, fueron tres horas intensas. Durante ese tiempo la empleada de Facebook, Frances Haugen, dio detalles ante el Congreso de Estados Unidos sobre las cuestiones, las cuestionadas prácticas del gigante de las redes sociales para maximizar la interacción en sus plataformas. Y dice, palabras textuales, los altos ejecutivos saben cómo hacer más seguros Facebook e Instagram, pero no hacen cambios porque ponen sus inmensos beneficios por encima de la gente. Sentenció a comienzos de octubre tras aportar como prueba miles de documentos internos. En 2018, Roberto, Facebook emitió un comunicado reconociendo que debería haber hecho más para impedir la difusión de determinadas informaciones que incitaban al odio en Myanmar. Bueno, es un paso, pero sí, podría haber hecho más, a ver si lo hace. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues verás, en una noticia del 2021 del país se recoge este dato. Después del mensaje de admisión de culpa de 2018 de Facebook, Facebook reforzó y amplió un equipo que se centró en estudiar las publicaciones que se hacían sobre el conflicto de Myanmar. Y dice, Facebook, en un mensaje, ahora estamos tomando acciones correctivas, anunciaba la empresa. La tecnológica invirtió en tecnología y especialistas para frenar las noticias falsas y la desinformación en la red social y en los servicios que posee, por ejemplo, WhatsApp e Instagram. En diciembre de aquel año, la red social eliminó 425 páginas, 17 grupos de Facebook, 135 cuentas en Facebook y otras 15 en Instagram que eran manipuladas, chicos, por militares para propagar desinformación. Bueno, es evidente que es una guerra, un genocidio que tiene ahí su lugar, sus armas en las redes sociales pero que ayudando como dice haber hecho con estos pasos que ha dado Facebook a que eso no se propague por ahí, desde luego con eso no se soluciona y que cuando escuchamos casos como el que nos has contado hoy, Félix, yo creo que la reacción más humana de cualquiera de nosotros es pronunciar pero qué injusticia. Bueno, pues entonces a ti apelo como fiscal, como profesional de la justicia, ¿ves viable que se pueda poner fin a una persecución? ¿cómo está de los rojiñas? Yo siempre diré que sí, 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 ¿cómo? 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 Yo te preguntaré, ¿cómo? Primero, con cosas fáciles, acabar con la patria, y aquí se amanece humildemente, firmaríamos cualquier manifiesto para acabar con la patria en el mundo, sancionando Roberto con sanciones políticas y económicas a Myanmar, a su cúpula dirigente para exigir la vuelta a la democracia, embargar las cuentas en el extranjero de su cúpula, sancionar a las empresas que se establezcan en estas tierras que han arrancado a los rojiñas, permitir la vuelta a los ciudadanos pactando entre Myanmar y Bangladesh para que puedan volver a su tierra, y por supuesto, como jurista que soy, que el Tribunal Penal Internacional, chicos, juzgue los delitos de genocidio y de lesa humanidad. De hecho, ya hemos visto en la noticia de Televisión Española que ya se ha autorizado todo eso, porque tenemos que gritar bien alto no a este genocidio y no a la impunidad de estos crímenes. Bueno, aquí podemos tener toda la voluntad del mundo, pero desde luego lo que... Tienen que tener competencias, ¿no? Los órganos de... Los tribunales internacionales de justicia y hay quizá también, hay todavía, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Hay mucho camino por hacer porque supongo que también depende del respaldo que tengan de las otras administraciones y de todos los estados que sí que podrían hacer algo, ¿no? Sí, sí. Hay mucho por hacer, se está haciendo mucho, pero tienes tu razón que se necesita mucho el apoyo de los estados. Bueno, preparado para la próxima semana que ya están llegando, ya están llegando dudas, consultas, qué queráis que os solucione. Te vamos a poner ayudantes, Félix, todos vamos a estar contigo. La próxima semana juzgado de guardia de preguntas y respuestas para Félix Martín, fiscal 683-323-704, 683-323-704 y también a través del correo electrónico. Parla, ¿tú tienes alguna ya? Estas no tienen que ver con, no tienen por qué tener que ver con la seguridad vial o a lo mejor sí, que es tu especialidad en esto de las preguntas y respuestas. Pues alguna tengo por ahí, pero me las tengo que... Claro, claro. Y Edgarita también, estoy haciendo la lista. Yo ya sabes que le voy a dar una chapa buena. Yo encantado, chicos, ya lo sabéis. Félix Martín, fiscal, un placer como siempre. Feliz semana. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Chao. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Gracias.